¿Cómo podemos reorganizar las tecnologías y mirar las tecnologías como un instrumento al servicio de la emancipación social? Es una pregunta difícil, por supuesto nosotros vivimos hoy, como estás mirando por esta videograbación, en un mundo tecnológico, son parte de nuestra vida y realmente muchas de las luchas, las protestas por ejemplo que estamos viviendo y que vivimos en 2002 en Chile, en tu país y que vivimos hoy un poco por todo el mundo, nosotros estamos entrando en un proceso que llamo de guerra civil de baja intensidad en diferentes países, con diferentes tipos en Brasil, etc. Todos estos protestos tienen una componente tecnológica porque son las redes sociales, son las tecnologías de información, son el Facebook, son el Twitter, que tienen un papel muy importante y por eso muchos países ya están por ahora interesados en controlar, reglamentar, no quieren regular el capital financiero pero quieren regular la internet y de alguna manera controlar, de alguna manera ya lo hacen. Sabemos hoy que por veces los países tienen un poder de controlar la comunicación social por las redes sociales y por otro lado sabemos que muchas de ellas están siendo utilizadas y esto es lo que me preguntas, o sea, para mí esta red social, las tecnologías en general como esta que ahora estoy utilizando, ella puede ser utilizada obviamente para un fin de emancipación social, por ejemplo, por organizar las protestas, por ejemplo, pero por otro lado sabemos que las redes sociales son utilizadas por National Secretaries, por la agencia de seguridad de los Estados Unidos para hacer espionaje, para saber lo que tú vives, con quién vives, cuáles son tus gustos y naturalmente para usar tanto por lo que llamo la guerra contra el terrorismo como para promover comercialmente tus gustos y promover productos que tú puedes consumir. Por eso hay una primera respuesta a tu pregunta es que realmente hay tecnologías que todo depende, estas de comunicación, por supuesto, pueden tener un doble kilo, o sea, pueden, doble kilo, pueden ser para emancipación en estos casos, pero también tienen el otro lado. Obviamente debemos estar muy conscientes y por eso yo pienso que debemos saber, por ejemplo, usar el Facebook, tú nunca debes en el Facebook poner tu vida íntima y las cosas que tú piensas que son más importantes porque sabes que el Big Brother está colectando todo y te puede mañana poder utilizar eso en cuanto a los objetivos políticos que tienes y otros. Pero hay un otro dominio que es bastante más complejo que es la diversidad no solamente del instrumento puede ser utilizado para un bien o para el mal, pero también la construcción misma de la tecnología. O sea, hay tecnologías que son tan concentradas en el poder que pueden manejar el poder tecnológico que exigen un poder central. Por ejemplo, las represas, electricidad. Tú no puedes, las represas de China o de grandes países necesitan un poder central muy fuerte porque es una gran concentración tecnológica de recursos que exigen también un poder político. O sea, el poder político concentrado y como tú ves son los estados que tienen plata para mandar juguetes y misiles a la luna y todos los satélites y todo eso, existe un poder del estado muy fuerte. Y por otro lado hay tecnologías que llamamos intermedias, tecnologías que pueden ser más descentralizadoras, por así decir. Por ejemplo, las represas son un buen ejemplo. Tú puedes tener producción de energía renovable, pequeña, puedes tener mini represas hidroeléctricas para un pueblo que pueda decidir cómo va a organizar y producir su electricidad. Hay hoy muchas posibilidades de tecnologías desde abajo que traen las culturas propias y que, por ejemplo, India tiene experiencias muy interesantes donde mezclan un sentido tecnológico del occidente con toda la riqueza de las tecnologías que existían. Y Gandhi, por ejemplo, fue un gran promotor de estas tecnologías originarias, tecnologías vernáculos, por así decir, que parten desde abajo. Yo pienso que hoy hay algunos intentos interesantes de intentar los híbridos tecnológicos, como llamamos, donde la tecnología más, digamos, erocéntrica o de alguna manera de pensamiento científico mezclada con tecnologías populares. Y por eso hoy hay todo un campo de tecnología popular donde realmente debemos reclamar que realmente el concepto tecnológico es lo primero que tendremos que contestar. Un campesino que conoce muy bien el tiempo necesario y adecuado para sembrar, que sabe cómo debe tratar sus plantas, que sabe cómo debe tratar su tierra y el tipo de adubación que va a utilizar y las semillas, etc. No es un técnico. Claro que es un técnico. Es un técnico que tiene un conocimiento propio. Pero nosotros, como fuimos colonizados con la tecnología, digamos, del conocimiento científico, no pensamos que ese es un técnico y por eso llamamos que es una persona leiga, es un popular que no tiene conocimiento. No, la tecnología es una cosa. El conocimiento es otro. Tecnología vinculada al conocimiento científico, por supuesto. Existe y hay que analizarla. Pero es la tecnología que está conectada con otros tipos de conocimiento. Y esos también deberían ser considerados tecnológicos. Por eso te digo, para preguntar, para contestar a tu pregunta, yo debía volver al inicio y decir, ¿lo que es tecnología? ¿Dónde viene? Solamente el conocimiento científico puede producir tecnología o hay otras tecnologías populares y no científicas. ¿Y cómo no valorarlas en nuestra sociedad? Yo pienso que todo tiene que ver con un modelo político, social y cultural que puede ser más inclusivo y más emancipatorio o más represivo y más excluyente. Y la tecnología hoy está a ser utilizada y muchas veces, sobre todo la tecnología de gran concentración, está a ser utilizada exactamente para estar más adecuada a grandes proyectos políticos autoritarios y no proyectos políticos de descentralización de la vida y de democratización de la vida en general y de la vida política y de la vida cultural, social y económica. ¡Gracias!